Por siempre cantaré Mi amor por ti Por siempre llegará Tu corazón Y como para mí La luz del sol Mi canto llegará Haciéndote feliz Por siempre cantaré Mi amor por ti Mi voz será alabanza Mi Señor Te adoraré ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza para ti Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Por siempre cantaré Por siempre cantaré Mi amor por ti Mi voz será alabanza Mi Señor Mi amor por ti Mi amor por ti Mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza Una alabanza para ti Porque eres siempre mi amor Porque eres siempre mi felicidad Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti ¡Suscríbete!